Hace algunas jornadas le contábamos del problema con el que viven los vecinos de las cercanías del balneario de Pelluco, quienes diariamente tienen que soportar a altas horas de la madrugada una serie de hechos como riñas, carreras de vehículos, incidentes y otros que los dirigentes del sector han denunciado. Pero el problema pasa por una escasa o nula presencia policial en el sector. Pelluco ha estado bastante abandonado, o sea, se hace un trabajo a las mil, entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos demanda. Nosotros hace dos meses estoy tratando de hablar con el nuevo jefe de seguridad pública municipal justamente para ver este tema, porque aquí, mira, el colegio vive, el colegio está acá, durante la pandemia lo han robado como 10 veces. Entonces aquí hay una falta de eficacia en cuanto al control de seguridad. Acá tenemos cámaras, o sea que al segundo se ve lo que está pasando. Entonces aquí hay responsabilidades compartidas. Nosotros como vecinos no tenemos las herramientas para controlar eso y tampoco vamos a estar como militares diciendo no vengan a nuestro sector, no podemos, no nos corresponde. Pero también pedimos que la autoridad haga su pega porque aquí alguien no está haciendo su trabajo. Ante esto el alcalde de Puerto Montt precisó en que se han reunido con los vecinos de este punto para analizar el hecho. Por esto se está planeando el mejorar el Plan Comunal de Seguridad Pública, implementando una mayor cantidad de vehículos y elementos de seguridad tecnológicos, como por ejemplo, drones tácticos. En reunión nosotros ya los próximos días con la gente de Peyuco, con la Junta de Vecinos, vamos a retomar nuestra agenda, especialmente una agenda de seguridad pública, que es la misma que nos han pedido y que me piden todos los días los vecinos acá en Puerto Montt. Esa agenda de seguridad pública tiene relación no solamente con la municipalidad, sino que con el efecto que puede haber con una política de Estado verdadera de seguridad. Tiene que ver con las carreras clandestinas, tiene que ver con lo que sucede en Peyuco y con lo que sucede en distintos sectores poblacionales, pero para eso solo nos podemos. Nosotros vamos a intentar comprar más vehículos, estamos en ese proceso, vamos a comprar más drones tácticos también. La idea es que cada delegación pudiese tener aquello, vamos a presentar proyectos, vamos a gestionar los recursos para eso y esperemos también que existan las herramientas necesarias de parte del Estado o del Gobierno para que nos entregue aquellos proyectos que están bien hechos obviamente para seguridad pública. No lo podemos hacer solo. De hecho, nosotros estamos facilitando nuestros vehículos de seguridad pública, donde en las noches anda un carabinero junto a uno de nuestros inspectores municipales, lo que ha dado bastante buen resultado. Se espera que en las próximas y futuras reuniones se pueda contar con la presencia de representantes de las policías. Esto para tratar de mejorar la presencia de ellos en un sector donde, pese a la plusvalía y a los locales y centros de diversión nocturna, mayoritariamente habitan adultos mayores quienes deben soportar este tipo de situaciones.